Música Recordándote siempre la paso mi amor Este negro que nunca te puede olvidar Aunque pasen los años tú vives en mí Recordando tus besos tan bellos de ti Tú serás un sueño feliz en mí Leyenda de amor serás en mi corazón Tú mujer ni te acordarás de mí En cambio en la voz te estoy sufriendo por ti Música 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 Ay morena de mi alma vuelve por ti Me desespera la distancia lejos de ti Y si vuelves a la costa seré feliz Porque siento que me matan tus ojos en mí Tú serás un sueño feliz en mí Leyenda de amor serás en mi corazón Tú mujer ni te acordarás de mí En cambio en la voz te estoy sufriendo por ti Música Música Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ay negrita consentida Sé que tienes que volver Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Yo le imploro a la virgen Que tú tienes que volver Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Ya lo sé Sé que tú volverás Pa' poder seguir con vida tengo que volverte a ver Sé que tú volverás, ya lo sé, sé que tú volverás Ya lo sé, sé que tú volverás, ya lo sé, sé que tú volverás Y te esperamos con Lisandro Mesa y los hijos de la Niña Luz ¡Suscríbete al canal!